¡Ya te lo que tú! ¡Ya he enfocado todo! ¡Puedo todo ahí! ¡Ya te lo que tú! ¡Ya te lo que tú! ¡Ya te lo que tú! ¡Yeah te lo que tú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.